como estas corazón te doy la bienvenida nuevamente este canal perfume indigo hoy vamos a tener un interactivo donde vamos a hablar de eso tan inesperado que está llegando a tu vida hay algo que no te esperas hay una sorpresa para ti hay algo total y absolutamente inesperado así que vamos a ver de qué se trata cuáles son esas energías por dónde más o menos esto viene encaminado para qué para prepararte para prepararte para esa situación no dejará de ser sorpresa porque las cosas siempre nos sorprenden porque no son exactamente como imaginamos pero por lo menos te vas a estar ahí como preparadito a la orden para recibir aquello que la vida quiera traerte tengo aquí mis dos opciones preparadas y en esta ocasión hemos traído dos sombreritos de bruja tenemos el sombrerito negro tenemos el sombrerito morado así que utilizando tu hermosa intuición elige una de estas dos opciones respira profundo conecta elige una de las opciones y así podemos comenzar primera opción cómo estás te doy la bienvenida nuevamente a este canal a este espacio a esta opción del sombrerito negro vamos a ver qué es aquello inesperado que pronto llegará a tu vida algo que no te esperabas qué será para empezar estamos hablando de que es una súper muy buena noticia la verdad tengo que decirte que no es algo tan 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 inesperado porque tienes verdad como que había perdido un poco la fe pero como que tardó un poco esto en llegar pero finalmente llega entonces yo creo que había perdido la fe había perdido la esperanza en que esto llegaría porque quizá esperabas a que llegará antes pero al fin sucede al fin llega y es una súper muy buena noticia para ti por ejemplo si estabas esperando una resolución un comunicado una respuesta, una carta estará llegando, es algo que en su momento estuviste esperando mucho y que tenías mucha ansiedad mucha ilusión en que esto llegara y en su momento no ha llegado, pero al fin llega, un poquito tarde, pero llega la cuestión es que esto es inesperado porque ya habías como perdido la esperanza de que llegara, pero al fin esto se manifiesta y llega para ti, vamos a tapar esta cartita porque YouTube me tiene me tiene castigadilla muy bien, esto esto representa para ti el final de una etapa el final de un ciclo, es como cerrar un ciclo, esta respuesta esta noticia, esta novedad simboliza para tu vida como cerrar un círculo, sabes como pasar a otra cosa otra etapa simboliza cerrar algo y empezar de otra manera es como como una es como lo que te había dicho antes, como una resolución de algo, es como las respuestas a algo no sé si me explico bien ha tardado esto en llegar entonces es algo que durante un tiempo lo habías esperado tanto, luego habías perdido la fe, al fin esto llega y dices bueno ya está ya puedo respirar ya me quedo en paz esa es la sensación, como al fin sabes liberarnos de algo entonces es muy importante esta noticia, novedad carta, notificación resolución que esté llegando a tu vida muy pronto, lo estuviste esperando durante un tiempo y no llegó y ahora al fin llega por eso es inesperado porque realmente habías perdido la esperanza de que esto pudiera llegar pero al fin al fin llega para ti vamos a ver que más nos indican las cartitas estoy inesperado que llega a tu vida yo creo que el tema tiene que ver con volver a confiar en ti porque yo creo que tú dabas tanto por hecho de que esto llegaría y en el momento en que perdiste la fe obviamente es como si hubieras también dejado de creer un poquito en tu intuición ¿sabes? porque claro tú estabas tan convencido de que esto llegaría y al final esto se tardó perdiste la fe y dijiste bueno quizá mi intuición no es tan acertada quizá lo que yo pensaba lo que yo sentía era simplemente un deseo y no una percepción no era realmente mi intuición sino mis deseos de que esto sucediera entonces en el momento de estar recibiendo finalmente esta novedad esta noticia esta notificación tú te darás cuenta de que tu intuición no había fallado que no había una equivocación simplemente que las cosas se dan en un tiempo diferente al que esperábamos pero que tu intuición era acertada y que esta noticia positiva llegaría ¿sí? eso sucede mucho estamos convencidos de que algo va a suceder de repente pasan los días y no sucede y decimos bueno quizá me equivoqué quizá mi intuición era simplemente deseo no eran simplemente mis ganas de que esto suceda pero entonces aquí se te da la posibilidad de volver a creer en ti de realmente darte cuenta de que tu intuición no estaba equivocada simplemente que quizá no era el momento adecuado no era el momento no estaban las cosas maduras todavía para que esto finalmente sucediera así que es una doble buena noticia primero porque llega esto que estabas esperando y segundo porque recuperas la confianza en ti no quiere decir que hayas perdido la confianza totalmente en ti obviamente tu intuición sigue estando pero si es verdad que se puede ver un poquito afectadita ¿no? por el tema de uy quizá me equivoqué quizá mi intuición pues era más bien deseo que intuición no ahora vas a confirmar que efectivamente tu intuición sigue estando intacta eso es maravilloso así que aquí tenemos doble doble buena noticia vamos a ver qué más nos dicen aquí las cartitas no te vayas sin dejarme tu corazoncito en los comentarios y tu like que es muy importante para este canal opa no 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 mira qué maravilla qué belleza de carta ¿te das cuenta? el oráculo el número 31 que es mi número vida sagrada comunicación con los espíritus intervención estás muy conectado con el mundo espiritual y esto esta buena noticia que llega este mensaje que llega a tu vida te conecta más profundamente con ese mundo espiritual porque es una gran señal para ti una de esas señales tan grandes y tan importantes que te recuerdan que siempre estamos conectados con el mundo espiritual con el mundo con la energía del universo ¿no? con Dios aunque seamos seres terrenales siempre existe esa gran conexión y siempre existirán las señales esta carta te recuerda esa inmensa conexión que tú tienes con el mundo espiritual y con la energía pura magnífica y grande que es la energía del universo la energía de Dios maravilloso yo diría que esta noticia que llega a ti esto tan inesperado porque bueno quizá habíamos perdido la esperanza te abre más de una puerta no solamente es esa resolución o eso claro eso que tiene que ver directamente con la noticia sino que abre muchas más puertas el mundo espiritual desde tu parte y la conexión del universo contigo maravilloso realmente muchas gracias por haberme acompañado en esta lectura tesoro te deseo como siempre todo lo mejor y te estaré esperando en un siguiente video número 2 sombrerito morado ¿cómo estás? te doy la bienvenida nuevamente a este canal a este espacio a esta opción vamos a ver qué es aquello que no esperabas que vas a recibir muy pronto eso tan inesperado que llega a tu vida veamos qué es aquello inesperado que llega a tu vida mmm se trata de un renacer se trata de un despertar una nueva oportunidad dejar finalmente el pasado y el dolor atrás algo que se soluciona que se arregla la posibilidad de seguir adelante de ganar la batalla algo por lo que has estado luchando te has estado enfrentando últimamente algo que ha molestado ha inquietado ha dolido que te ha pesado una carga quizá un problema una preocupación una tristeza algo con lo que has estado cargando en los últimos días finalmente llega a su fin ganas la batalla y las cosas se equilibran empiezan de nuevo qué es aquello tan inesperado que llega a tu vida corazón de mi vida hay un dolor que pensabas que no ibas a poder superar o un problema que pensabas que no ibas a poder superar finalmente la vida te da la posibilidad de equilibrar esta situación de restabilizarla de restablecerla te da la oportunidad de empezar de nuevo desde otra circunstancia con más confianza con otra perspectiva con fe si es verdad que esa herida o ese dolor esa preocupación puede seguir inquietando puede seguir doliendo pero de verdad que ahora será diferente porque te sentirás con mucha más fortaleza esto inesperado que llega a tu vida es la sensación de fe de plenitud de felicidad de estabilidad de armonía un problema que tú tenías una preocupación que daba vueltas desde hace días en tu cabeza finalmente se termina una gran solución a algún problema alguna preocupación o alguna etapa una racha esas rachas ahí difíciles que a veces se nos presentan finalmente se termina ¿por qué esto es inesperado? porque yo creo que tú ya sea un problema sea una mala racha sea una preocupación esperabas realmente que esto siguiera durante mucho tiempo ¿sabes? tu perspectiva era cargar con esto durante mucho más tiempo y de repente la vida te dice ya está se solucionó ya está quédate en paz de repente la vida te ofrece esa solución esa paz esa armonía y realmente es algo muy inesperado porque tú pensabas que ibas a tener que cargar con este dolor esta preocupación mucho más tiempo pero no la tranquilidad la felicidad la armonía vienen a ti y quiero recordarte algo el dolor no se va a ir de un momento a otro la preocupación no se va de un momento a otro no es listo la vida te va a dar esa solución pero esa preocupación esa espinita en el corazón seguirá estando los primeros días porque somos un poquito desconfiados no es tan fácil dejarnos llevar por las soluciones es como que somos ¿sabes? nos cuesta creer cuando algo bueno llega a nuestra vida entonces a veces nos aferramos un poquito a esa sensación no queremos hacernos falsas ilusiones entonces la vida te va a dar una solución la vida te presenta un resultado positivo una solución un cambio favorable pero tú seguirás aferrándote a esa idea ese dolor esa preocupación al menos los dos primeros días y es normal es normal ¿sí? porque entendamos que tú estabas pensando que esa preocupación la ibas a tener por mucho más tiempo entonces es como difícil de creer desde un primer momento pero finalmente te darás cuenta de que sí las cosas están saliendo bien de que sí las cosas han cambiado sí hubo una situación de cambio para ti ¡ay! qué bonito vamos a ver qué más qué más tienen para decirte con respecto a esto tan inesperado que llega a tu vida quiero darte las gracias por estar hoy conmigo el hecho de que tú compartas conmigo este espacio estos momentos es algo que a mí me llena de orgullo y de amor gracias por escucharme por formar parte de este canal y de mi vida sobre todo gracias por estar ahí ¿qué es esto tan inesperado? ¿qué más tienen para decirte? conectar nuevamente con la vida con los sentimientos con el amor conectar con la belleza la belleza de tu camino de tu vida de tu situación la vida te da la oportunidad de volver a conectar con el amor con la confianza con la fe con la inspiración la vida te da la oportunidad de seguir adelante desde una perspectiva diferente y ahora con la certeza con la confianza de que los milagros existen de que las cosas pueden cambiar de un momento para otro y no solamente para mal porque siempre decimos las cosas pueden cambiar de un momento a otro pero las cosas pueden cambiar de un momento a otro para tu felicidad para tu mayor felicidad los milagros existen y las soluciones que llegan a tu vida en forma de milagro en forma de algo totalmente inesperado están ahí están al alcance de la mano y es lo que te va a pasar a ti esa preocupación ese miedo esa angustia esa tristeza ese problema encontrará una solución casi mágica tan así que te costará creerlo desde el principio pero te darás cuenta de que es cierto porque la vida quiere ayudarte la vida quiere mostrarte lo bueno qué bonito vamos con ese mensajito final para ti no te vayas te pido sin dejarme un corazón en los comentarios y tu like es muy importante realmente para este canal mira qué bonita carta el árbol de las almas qué bonito sabiduría colectiva familia de almas biblioteca universal sabes que tú conectas muy profundamente con tus ancestros fíjate color ¿te das cuenta? conectas muy fuertemente con tus ancestros con tu familia con tus antepasados quizá estás sanando algo algún patrón que se repite la vida finalmente está queriendo sanar este camino esta familia pero yo creo que esa conexión tan grande que hoy tienes con el prójimo no solamente habla de tus antepasados de tu familia sino que también habla de aquellas personas nuevas que llegan a tu vida que conectan contigo porque vibran con el mismo tipo de energía en la misma sintonía entonces tú no solamente estás sanando ese árbol genealógico sanando tus antepasados el camino trazado sino que además estás conectando muy fuertemente con personas muy similares a ti en su forma de pensar de sentir de vibrar eso es extremadamente maravilloso porque pueden alimentar favorablemente sus energías mutuamente fortalecerlas a través de una mirada de una charla de un momento compartido hay nuevas personas que llegan a tu vida y que pueden transmitirte mucho amor pero también recuerda que personas que ya están en tu vida o que alguna vez estuvieron también tienen esa conexión hoy contigo muchísimas gracias por haberme acompañado tesoro en esta lectura ya sabes que yo como siempre te deseo todo lo mejor y por supuesto que te estaré esperando en un siguiente video Hög los los los